Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del Neolamprologus brevis recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Es un pez endémico del lago Tanganyika. Está bastante extendido a lo largo del lago. El Neolamprologus brevis es pacífico más sin embargo los machos de su misma especie desarrollan combates entre ellos produciéndose daño en las aletas. Se podría decir que defienden su territorio vigorosamente. Nombre común brevis, brevis un pot, reino, animal y afilo, chordata, clase, actinopterigiri, subclase, neopterigiri, infraclase, teleostei, superorden, acantopterigiri, orden, perciformes, familia, cigs lidare, género, Neolamprologus, especie, n brevis nombre binomial, Neolamprologus brevis agua el agua del acuario debe ser dura y alcalina. Dureza entre 8 y 25 o. Nivel inferior. PH. Entre 7, 5 y 9, 0. Temperatura entre 23 y 27 o. Biotipo es un cíclido, su cuerpo es de forma compacta. Los machos alcanzan hasta 6 centímetros y las hembras raramente superan los 4 centímetros de largo. Habitat natural habita en aguas profundas muy cerca de la costa en zonas con un sustrato blando, donde hay conchas de caracoles vacías. Sin embargo las áreas en las que el pez brevis se encuentra por lo general tienen menor número de conchas que los hábitats de otras especies similares. Forma, morfología es un pez con la mandíbula inferior pronunciada, posee una boca de gran tamaño, orientada hacia arriba, con cierta forma rectangular. Tiene un mayor número de rastrillos branquiales que los peces de su mismo género, entre 18 y 21. Alimentación omnívoro, preferiblemente carnívoro en vista del tamaño de su boca orientada hacia arriba. Puede ofrecerle alimentos vivos preferiblemente o congelados. Puede aceptar alimentos secos, sobre todo en el tanque de cría, pero no deben forma parte regular de la dieta. Coloración. Su cuerpo es de color marrón claro u oscuro con unas tenues líneas blancas que le cruzan el cuerpo de forma vertical. Debajo de su ojo tiene una línea de color violeta. En su aleta dorsal de detallan reflejos de color amarillo en una porción. Comportamientos son aguerridos defensores de su territorio frente a propios y extraños. Cubren sus conchas de arena, enterrándolas de forma tal que bucean en la arena y con el movimiento fuerte de su cola son cubiertas a excepción de la abertura por la que ingresaran a su nido. Sociabilidad debido a su pequeño tamaño se puede combinar con otras especies que habiten en diferentes partes del tanque. Son buenos compañeros para él, pequeños habitantes de rocas como los Neolamprolobus brichardio especies más pequeñas como el Julitochromis y especies de aguas abiertas tales como los Kittrichromis. Si un número de ejemplares se mantienen juntos formarán una colonia, en este caso asegúrese que haya suficientes conchas y procure tener más hembras que machos. Reproducción pueden ser reproducidos en el tanque comunitario pero para la reproducción de un número importante de ejemplares lo mejor es un tanque aparte que tenga un buen número de conchas porque las hembras desovan en ellas. Las conchas de escargot son recomendables. El agua debe ser dura y alcalina con un pH alrededor de 8, 0 a 8, 5 y una temperatura de 24, 27 grados. Coloque varias hembras por macho y separe las conchas un poco. Esto sirve para reducir la agresión entre machos. Los machos aparean con varias hembras si están disponibles. Proporcione a la colonia una buena dieta de alimentos vivos y congelados. Las hembras intentarán captar la atención del macho mostrando la entrada de sus conchas elegidas. Cuando un macho está lo suficientemente interesado, la hembra nada hasta la concha donde deposita sus huevos, al terminar se retira y el macho libera su esperma el cual es aspirado por la concha y si esta es lo suficientemente grande puede entrar en ella antes de liberar su esperma. Luego de la fecundación, el macho no cuida sus crías y es rechazado del territorio por la hembra. Ella se sienta en la parte superior de la concha, tapando la entrada, abanicando los huevos con sus aletas. Estos eclosionan aproximadamente en 24 horas, y los alevines nadarán libremente en 6 a 7 días. Luego de 15 días las hembras los expulsarán completamente de las conchas. Los alevines son lo suficientemente grandes para aceptar nauplios de artemía o microgusanos una vez que empiezan a nadar libremente. Es mejor pasarlos a un tanque de cría por separado para que sobrevivan porque aunque sus padres no suelen dañar los otros peces lo podrían hacer. Expectativa de vida 5 a 8 años en cautividad. Diferencias sexuales, dimorfismo sexual no son fáciles de diferenciar cuando están jóvenes, pero los machos adultos son más grandes que las hembras. Las aletas de los machos son más grandes y más brillantes en su colorido que las de las hembras. Las hembras no cambian tan fácilmente de conchas como los machos. Acuario apropiado, mantenimiento en acuario. El acuario debe tener grandes áreas abiertas de sustrato arenoso, al que se le debe agregar una buena cantidad de conchas de caracol vacías. Debe haber más conchas que peces. El sustrato debe tener al menos 5 centímetros de profundidad porque les gusta excavar. Recuerden que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go hasta. ¡Suscríbete al canal!